o que no encontramos a mayo 13 el 2015 o qué pasa en su vida porque así ya días atrás semanas atrás utilice liberación y fue libre poco demonios a ella estaba bien incluso así así lo sigo bien pero te fue decisión y su análisis qué pasó qué pasó yo como todos los meses antes de que fuera libre y yo ese día bueno me tocaba porque el doctor me dijo que me había ordenado análisis para el presidente pero bueno y dije a ver voy a hacerme estos análisis porque yo ya declaro que estoy tan libre y yo hermano de verdad créemelo no te miento iba con mucha confianza y que no iba a haber nada en eso que yo esté la gloria de nuestro dios y después se me apagó un poco mi ánimo cuando el doctor me dijo señora el análisis de colesterol malo está muy elevado me dijo estaba haciendo desorden como ellos no entienden y no dije nada y luego me dijo el intropinólogo porque ellos él es el que me atendía y luego me dijo la tiroides necesito hormonas urgente me dice porque está este está irregular así que me mandó nuevamente medicina pero no la tomé hermano le soy sincera no la tomé porque yo dije no yo sigo confiando en mi señor yo dije que él ya me sanó me libertó lo seguía creyendo hermano pero luego comencé nuevamente a no comer nada de lo que antes comía porque dije bueno si me encontraron así tengo que volver a cuidarme y comencé nuevamente a cuidarme y comenzado a cuidarme hace una semana que me he hecho sus exámenes ok bien una pregunta hermana usted después que fue libre como fue su vida de guerra espiritual todos los días yo oro en la mañana yo apoyo a una hermana que tiene una obra ya es y yo voy a apoyarla en ayunos en vigilia en café en iglesia pobre o todos los días salgo a hacer la obra del señor con mi hermana y todo normal pero lo que no me gustaba doctor es el hermano que siempre mantenía mi estómago como así como maletares que cuando llora una persona parece que algo entraba en mi estómago ok tranquila bien 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 cuando usted se dice usted ahora cuando usted ahora al señor cuando usted ahora mañana cuénteme cómo cómo ahora usted o sea yo hermano primeramente me arrepiento de todo lo que he ofendido al señor ¿no? y luego este después comienzo a con el padre nuestro más que todo acostumbro a orar hermano le pido este que me perdone ¿no? porque yo sé que lo ofendemos día a día ¿no? reconocer es bueno reconozco bueno que tal vez ese día me comienzo a recordar que es lo que hice ese día de repente me salió mal pensamiento le digo señor me arrepiento tengo misericordia limpian y luego me salió tal vez una mentira de mi labio no sé hermano pero yo siempre lo hago así y luego este de ahí comienzo a pedir por las almas perdidas luego adoración al señor la palabra todo entra ahí la palabra también luego la biblia en ese amor a la oración ok lo que está todo bien lo que está bien pero ahí no he escuchado nada lo que tú le enseñé y lo que enseñó la gente yo que haga eso eso lo que hace usted es lo que normalmente todos a todas las personas hacen ya pero le falta algo más yo creo que le usa las oraciones también las que está leyendo la de sanidad la ok ok perfecto bien o sea guerra espiritual ok todos los días todos los días destruyo en el nombre de Jesús toda oración todo concurso rezo porque hayan hecho contra mí todos los pedazos en el nombre de Jesús Jesucristo toda artimaña del diablo la destruye en el nombre de Jesucristo ninguna arma forjada podrá contra él prosperará contra mí así que todo demonio fuera de mi vida en el nombre de Jesús mi casa el pensamiento de aquí se va aquí la sangre de si usted me perdonó a mí es poderosa así que se van todos en el nombre de Jesús aquí fuera para siempre de aquí todos los días y cada rato y más como personas se les han liberado desde que yo fui libre comencé antes de ser libre la leía ya la ley es ahora bueno pues la decía ya no la leía la persona la ley pero una persona ley los pruebas son tanto que la plática que lo dice pues así tan 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 memorizar memorizar tiene hacer a pan 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 pero es difícil hermano a veces hasta los y los pasajes de la biblia los puedo memorizar no sé qué pasa conmigo de la profética todo que porque algo pasó algo pasó para que te que pese de esos demonios hay usted todavía algo pasó hermana o algo hay que pasó algo que pasó no sé lo que vamos ahora para que el señor haga la obra ok pero entonces yo también no había pedido recordando bien y meditando bien yo había no había pedido perdón ha pedido perdón a dos personas a mi esposo a mi hijo y a otra hermana perdón y luego he estado este todos estos días estado hermano este renunciando y orándole al señor y he leído casi todo su libro porque solamente me ha llegado un libro el otro no sé qué pasa el manual no llega hasta ahora no sé solamente y he bajado de internet también el manual de libérate porque he tenido que abonar también ahí para que me lo puedan poner acá en internet mi teléfono el qué ese recién lo he bajado porque mi hijo me ayudó para poder cancelar un total de para que me puedan descargar el manual de libérate lo que yo 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 lo que sí aunque también está bien el ya que también le petido adelante lo he descargado no también esto está bien entonces vamos a ver nada que haga la versión la obra y de manera que estamos un mundo espiritual ahí estamos en guerra y más si usted está orando o si no va a interceder por la gente es algo así, uno siempre es cuando más uno se debe cuidar más cuando se debe prepararse en una guerra espiritual siempre o sea, andan santidad y siempre destruir todas las cosas destruir como lo explico en los libros vamos ahora para que el Señor haga la obra en usted, hermano Padre, estamos en tu presencia, Señor mi Rey le hablo en el nombre de Jesucristo al demonio que es de la tiroides que está apretando la tiroides y le asunto del colesterol ahí no sé si es el mismo demonio o otro demonio que están ahí te hablo en el nombre de Jesucristo demonio, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué te has sacado esta mujer de tu vida? me quedé no quise salir me quedé no quise salir ¿quién eres tú? brujería esta mujer ha tenido mucho pecado de brujería por eso me quedé no quise salir su madre también fue mucha brujería adultera su madre era brujería bien entiendo que está por pecado de brujería esta mujer ¿praticó mucha brujería? ¿esta mujer? sí mucho hizo mucho daño ¿lo puedes sustentar ante el trozo de Jehová que dice la verdad? sí es la razón por la cual tú estás en esta mujer sí yo me quedé ¿de qué eres lupable tú? del cáncer y del colesterol del cáncer y del colesterol lo puedes sustentar ante el trozo de Jehová que dice la verdad sí ¿y del ateroides? ¿y del ateroides? también brujería ¿tú también eres lupable de eso? también ¿lo puedes sustentar al rededor del jugador que dice la verdad? sí ¿estás tú solo en esta mujer? ¿estás tú solo en esta mujer? unos cuantos hay pero no me expulsaron a mí aquel día los que están los cuantos que están ahí son están bajo tu poder bajo tu reino bajo tu orden sí yo los comando ¿lo puedes sustentar ante el trozo de Jehová que dice la verdad? sí ok entonces tú estás ahí porque esta mujer hizo mucha brujería ya los antepasados la madre madre ella jaló la maldición más fuerte de su madre y brujería pero ella no fue adultera pero sí demasiado mucho ok la mejor la mejor mayor parte de todos sus hijos de su madre y de su mujer bien ¿tú sabes que también le pertenece a Jesucristo? sí yo lo sé yo lo sé ella es guerrera yo lo sé por eso no me quiero ir tú sabes que eso no depende de ti si quieres o no quieres tú sabes lo que diga la palabra de Dios de hecho tú estás ahí porque la palabra ya lo dice también de que el que peca el que peca las maldiciones todos esos pecados es la consecuencia es el sufrimiento esa enfermedad es derrota de todo es muerte incluso el pecado el pecado es muerte y ustedes son los que hacen eso tú estás ahí por eso ¿ustedes conoce bien la palabra de Dios? ahora bien tú sabes muy bien que todos estamos sometidos a la palabra de Dios todos porque es la palabra del Señor tú sabes que esta mujer merecía castigo merecía pagar castigo por pecado de la mamá y pecado de ella que cometieron antepasados todos pero para eso Jesús Cristo se puso en el lugar de esta mujer y de la humanidad todo el peso del castigo Jesús lo llevó en la cruz Jesucristo fue golpeado fue humillado tú lo sabes muy bien lo traspasaron a Jesucristo lo afectearon le hicieron de todo a Jesús y su sangre la derramó y murió murió en la cruz del Calvario porque la paga el pecado de muerte hay quien tiene que pagar incluso la maldición hay quien pagar y Jesús pagó por el precio estamos de la libertad te hago una pregunta pagó Jesús o no por ella sí todos los pecados también fueron quitados sí o no sí o no sí incluso el pecado de brujería de ella la mató fueron quitados o no fueron quitados desaparecieron o no desaparecieron sí desaparecieron todos ya es algo que tócate hacer ya sabes lo que tócate hacer irme asusgado bien no hay opción esta mujer que ha sido limpia ya esos pecados fueron quitados estamos Jesús lo quito todo te pruebo cualquier engaño ok te vas a dar para siempre el nombre de eso te va a todos tus demonios ok está claro está claro para siempre te vas a dar el colesterol te vas a dar la tiroides te vas a dar todo esta mujer cáncer todo en el el nombre de Jesús fuera de esta mujer te arranco de raíz de ahí te desarraigo en el nombre de Jesucristo te echó fuera la vida de esta mujer de su cuerpo de su vida para siempre nunca más vuelves a esta hija de Dios perdonada ha sido lavada por la sangre de Jesucristo fuera para siempre brujería para siempre con todo tu reino en el nombre de Jesús mi señor fuera de para siempre fuera para siempre jesucristo reina perdonó totalmente perdonada esta mujer porque alibre ahora y sana en el nombre de Jesús por sus llagas emociones curados sanados fuera para siempre de ahí fuera para siempre fuera para siempre de ahí en el nombre de Jesús mi señor todos todos el engaño todo esta mujer en el nombre de Jesús todos todos de ahí son arrancados de ahí aunque ningún derecho legal ya aunque ningún prensa ninguna autoridad fuera brujería con su reino en el nombre de Jesucristo fuera para siempre fuera para siempre en el nombre de Jesús mi señor fuera para siempre fuera engaño fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera para siempre en el nombre de Jesús para siempre de su garganta de su garganta de su garganta de su garganta ahora arrancado de raíz en el nombre de Jesús dando las espadas donde están eso y arranco toda influencia demoníaca ahí en el nombre de Jesucristo todo lo que es inmundo lo desarraigo en el nombre de su carganta la espada todos los metros las espadas y arranco todo demonio ahí lo arranco de raíz ahí en el nombre de Jesús libre y sana arranco todo de brujería arranco todo un engaño arranco todas maldiciones todos los arrancados en el nombre de Jesús dentro de las espadas por todo el cuerpo de esta mujer porque es libre ahora y sana en el nombre de Jesús para siempre el amor es libre ahora todas las maldiciones que le quede la palabra de la mamá ya fueron ya están clavadas en la cruz esos pecados fueron clavados en la cruz todo fue clavado en la cruz Jesús hizo hizo maldición Jesús hizo pecado hizo pecador en la cruz nunca jamás pecó Jesús nunca el rey pecó se toma el lugar de esta morida la humanidad para que 12 pesos sobre esta pan sobre él que hay 60 de pecado queda 60 del libre pecado 7 enfermedades que se toma el lugar como es libre y sana en el nombre de Jesús libre y sana libre y sana en el nombre de Jesús libre y sana eres libre y sana el nombre de Jesús es libre y sana ok jehová gloria 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 gracias padre gracias dios mío sabía que tú vas a completar tu obra padre gracias mi rey gracias señor gracias gracias dios mío señor por este amor esta misericordia padre gracias 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 todos Dios todo 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 para que otro ser humano el que cerca de ser hasta Jesucristo no sufriera hagan total libertad por su heridio en su curado sanados hermano cuando tú estabas orando como que se me hincharon las venas así cuando estaba se me hincharon las venas de mi cuerpo el día que yo si gloria a Dios el demonio sabe que el demonio sabe que va a pasar escondido eso eso ocurre eso ocurre no hermano a veces como tú la vez pasada uno no a veces tiene que perdonar y no se acuerda no lo hace bueno no por perdón perdón también puede haber sido no también influye pero a veces se esconden esos son espirituales espirituales el mundo espiritual ahora gracias a usted fue libre ahora ok margarita ahorita vas a otro chequeo ok mi hermano lo que quiero es que ores por mi vida espiritual hermano por favor por quien por mi vida espiritual en esta orilla ahorita está bien no está bien ya está bien pero está bien ok ahorita ahora por su vida tranquila como se siente ahora hermana como se siente como se siente me siento ya estoy me siento libre hermano libre me siento libre 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 me siento libre hermano ahora me siento libre en el nombre de Jesús ok cerroso para ver van a cerroso pero no por el fofo en el nombre de Jesucristo hay algún demonio conectado de cualquier manera conectado con la vida esta mujer todavía ahí se está se está detectando en el nombre de Jesús que salga de esa oscuridad inmediatamente te pote a rodillas entre todos va a Dios ¿hay algún demonio conectado con la vida de esta mujer ahí? ¿quién eres tú? me llamo el polón ¿lo puedes sustentar ante el 3 de Juegos que hicieran Espolón? Espolón estoy en sus pies Espolón ¿cuál es tu función en esta mujer Espolón? ya que tú eres encargado ¿qué mal tú estamos haciendo? ¿qué mal ¿qué mal tú estás haciendo? nombre de Jesús habla nombre de Jesús habla yo estuve en ella desde antes de que reciba ¿de antes de qué? de que reciba su Cristo yo sabía que iba a caminar por las almas y arrebatármelas por eso yo quería dejarla inútil de que no camine nunca ¿y cómo cómo lo estás haciendo? ¿qué mal antes de que reciba Cristo luego ella hizo lo posible por ir al médico acalmado un poco pero ahí estoy todavía no me ¿en los pies? lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar ante el trozo de jugadores como verdad ¿tú estás ahí antes de que tomara el falda de Cristo estabas por pecado ¿estás por pecado que cometió ella? ¿estás por pecado que cometió ella? todo es consecuente de brujería ¿de brujería? todo es consecuente de brujería ¿ayer hicieron brujería? sí sí por el negocio por el negocio por el negocio me dije ¿cómo? por el negocio me mandaron yo sabía que ella tenía que ser hija de Dios y una goza yo quería dejar paralítica sin que cabine antes de que conozca a su Cristo pero cuando conoció a su Cristo él asaló pero ahí estoy todavía no me han sacado ¿tú tienes un demorio contigo que son tuyos? sí ¿cuántos tienes tú? varios muchos muchos ¿cuántos? 8 10 2 ok el demonio anterior de brujería se fue el de el de la que sabe que con Dios se fue ¿cuántos de brujería? ella tomaba muchos brebajes ¿no? que le da ella tomaba muchos brebajes que le daban los grupos ella iba a meditar ella traía seguros para el negocio para su casa oye entiendo todo 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 yo yo la quería matar con el cáncer pero ahí conoció a su Cristo y en la salud porque me quería llevar ok el demonio el del cáncer el del de la colesterol y el de ¿qué mismo demonio? el de tiroides se fue ya se fue el de tiroides está lo puedes sustentar ante el tiroides ¿verdad? colón ok el porón tú te pones un lado ahí un lado ahí le hablo el número de eso el demonio el demonio la tiroides fuera de esta mujer para siempre nunca merece esta mujer te envío en el nombre de Jesús atado para entrar abismo inmediatamente fuera de ahí tiroides para siempre expulso para entrar abismo inmediatamente el nombre de Jesús fuera 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 de para siempre arranco de ahí te envío para adentro hay en el nombre de Jesús en tu nombre Jesús Cristo te envío para entrar en tu nombre Jesucristo te voy a quedar libre ahora en tu nombre Jesús nada de enfermedad de tiroides nada de esa cosa señor fuera de tiroides en el nombre de Jesucristo fuera de tiroides fuera el número de Jesús es por 11 fue el de motiroidia eres es por un lo puede sustentar ante el trádejo de que eres el colón aunque el colón se fue a de tiroides colesterol se fue entonces fue colesterol por un dos Gracias. Se fue con la truera espelón. Y dice Dios que era. Y dice Dios que era. Ok. Remonte Glicérido. Además de ahí en el universo para siempre. Te arrancó de ahí en el nombre de Jesucristo. Nunca me vuelve a entrar esta mujer en el nombre de Jesús. Tenió para entrar al abismo inmediatamente. Adaptaba para entrar al abismo. Fuera para siempre el nombre de Jesucristo. Fuera. Para siempre. La mujer ha sido redimida por la sangre de Jesucristo. Paga un preso muy alto por esta mujer. Tuve que hacer nada. Es propiedad privada de Jesucristo. De Nazaret. Nada inmundicia que era en esta mujer. Ni enfermedades. Fuera para siempre. Es arrancó de ahí en el nombre de Jesucristo. Fuera para siempre. Fuera para siempre. Para siempre. Fuera ahí. Fuera ahí en esta mujer. para siempre en el nombre de Jesús Dímonos por León ¿Estás ahí? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que eres? ¿No, León? Ok, Tigrisio se fue también ya ¿Qué me ha quedado escondido por ahí, León? No, León ¿Qué me ha quedado escondido? ¿Qué me ha quedado escondido ¡ hexa! ¡ ah! Mm Un Gracias. 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 ¿Se fueron todos a tu reino? ¿Se fueron todos ya? ¿Lo puedes sustentar ante el tronco de Juegos X la verdad? ¿Tienes algo que decir antes de irte, Apolion? ¿Tienes algo que decir antes de irte, Apolion? Ok, Apolion. ¿Recuerdas todas tus cosas a esta mujer o qué? En el nombre de Jesús. Nunca va a volver a entrar esta mujer. ¿Está claro? Fuera y enseguida, en el nombre de Jesús, Apolion. Fuera de ahí, para siempre. Hombre es libre ahora. Esos pecados que han quitado, perdonados, los pecados y maldiciones. Pecado que cometió, que hizo brujería en el negocio. Todo quedó cancelado. Todo quedó cancelado. Tomar queda libre ahora. En el nombre de Jesús. Fuera para siempre de ahí. Fuera de las piernas, fuera de los pies, fuera de todo ahí. El corazón, pecho, estómago, garganta, espalda, cabeza, pensamientos. Todos. En el nombre de Jesús. Fuera para siempre de ahí. Fuera para siempre. En el nombre de Jesús. Fuera. 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 En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cristo para siempre salen todos en nombre de Jesucristo, salen todos ahí, no se caen nada en el amargura, tristeza, desánimo sufrimiento, nada, ni tormento nada, nada estamos en el mercado libre ahora en el nombre de Jesús, libre y sana libre y sana libre y sana, libre y sana no se caen en el mundo en esta hija de Dios, nada son arrancados de raíz en el nombre de Jesucristo fuera de todos 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 en el nombre de Jesús, todos fuera estamos para siempre sale dolor, sufrimiento tristeza soledad fuera para siempre soledad, tristeza fuera fuera sufrimiento fuera tristeza, soledad el nombre de Jesús para siempre fuera para siempre fuera para siempre fuera en el nombre de Jesús fuera para siempre no se caen en el nombre de Jesús nada, nada nada salen todos en el nombre de Jesús aburrimiento salado adormecimiento salado agotamiento cansancio, adulterio perturbación del sueño perturbación del sueño también sale ahí en el nombre de Jesús sale perturbación del sueño fuera ahí, sal agüero alcoholismo alta presión amargura artritis de menudo asesinato asesino asma modeo ataque al corazón autocompasión autocrítica autoritario todo fue esta mujer todos 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 ambición también fuera angustia argumentación arrogancia bostezo cáncer cansancio ceguera celo codicia comenzón concupiscencia condenación todos todos culpa de culpa de debilidad todos demencia deprobación sexual todos depresión derrota desamor desánimo desconfianza todos desesperación desesperanza desespero desobediencia todos 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 todo desorden destrucción devorador diabetes dificultad división disfagia doble ánimo dragón todos avaricia todos 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 son arrancados de reyes no tiene ningún derecho legal sobre esta mujer ya blasfemia todo bloqueo bloqueo enojo envidia apilencia error esquizofrenia todos estrés estupor exhibicionismo falsa doctrina fatiga feo frío flojera demonofobia fornicación de furia de golpe de gripa de gula de guía hechicería de hereje todo homicidio todos estamos en cubos indecisión diferencia idolatría imágenes idolatría personas infartos todos estamos en nombre de eso se caen a este mujer droga duda fuera enfermedad fuera de ahí engaño infidelidad fuera de ahí es saber condolina lascivia legalismo legión todo legalismo todo todos todo lujuria llanto lloro todos maya blanca mala suerte todos maltrato mareo maturbación menosprecio mentira miedo monseñor mormón mudo nervio obesidad obeso gordura obstáculos ociosos todos todos oculto ocultismo odio inferioridad infertilidad inseguridad insonio todo fuera de esta mujer insonio fuera insuficiencia y tranquilidad testigo testigo de jehová todo esta mujer que libre ahora palpitación del corazón favor pelea pena pensamiento pereza profesionismo todo pesadilla pesadilla todos pesimismo pesimismo pobreza poder todo preguntón preocupación todos rabia enojo rebeldía rebelión rechazo resfriado reuma robo rosacruz todos seducción de menos sensibilidad acceso desinocimiento soberbia soledad todos todos de menos olvido de opresión de orgullo de temor de terror de timidez tormento tristeza tumor vanidad verdugo vergüenza violencia yoga todos todos sordos sucubo sufrimiento suicidio susto taquicardia temor de miedo todo la sangre es suficiente brujería todos de ahí todos brujería todos cancelo todas las brujerías que estamos le hayan hecho que haya hecho ella de la abuela mamá todos cancelo todos conjuro los rezos las palabras de maldición que hicieron los amarres todo lo destruyen el nombre de jesucristo saco todas las agujas que hayan puesto ahí todo lo destruyen el nombre de jesucristo todo lo que ha destruido el nombre de jesucristo queda libre ahora todos los pastos que han hecho contra esta mujer todos los pastos que hay destruido en el nombre de jesucristo el pacto de sangre de jesucristo anula el nombre queda libre ahora libre y sana de jesucristo la digestión de ella para siempre que está libre está libre está libre ok gracias jesucristo bueno 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 está huijame cerrado los ojos cerrado los ojos y otra así que no le he dicho hermano que también yo le he pedido perdón mi señor y a esa señora también cuando yo tenía 23 años yo hace ignorancia bien cerrarse los ojos cerrarse los ojos y todo lo que ella todo lo que es sexualismo fornicación adulterio lesbianismo todos están con el nombre de jesucristo para siempre fuera de ahí de eso para rápido tiene que irte quién eres tu demonio ¿quién eres tú? ¿quién? lesbianismo 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 tu eres un demonio muy conocido a nivel mundial ahora lesbiano ¿quién es tu demonio? ¿quién es tu demonio? ay ay vete hi jesucristo vete vete para siempre ok para siempre te damos el nombre de jesús para siempre de marca libre ahora tiene que irte no hay opción sin hacer ningún daño el nombre de jesús y como la boca número 2 por la boca fuera de ahí con tu reino para esta mujer para siempre fuera para siempre hacer ningún daño a esta mujer esta mujer ya fue perdonada por ese pecado tienen que irte de ahí se sucúbala esa boca fuera de ahí para siempre en el nombre de jesús marca libre ahora fuera de ahí para siempre fuera de su pecho tienes que irte no te vas ay 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 sin hacer ningún daño sin hacer ningún daño ay como era culpable claro tiene que pagar claro tiene que pagar por eso es su pago por esta mujer y por la humanidad estamos que a 60 que no que a libre ya fuera para siempre el nombre de jesús esta mujer fuera para siempre fuera de ahí es arrancado de raíz y desarraigado en el nombre de su garganta ubicado su boca fuera para siempre desarraigado en el nombre de jesús desarraigado de ahí en el nombre de la espada y te arranco con la espada en el nombre de jesús el nombre de la espada libera a esta mujer de jesús con el calibre ese mune del libanismo lo que te han mentido por ahí todo todo se acabó en el nombre de jesús ahora para siempre ahí para siempre fuera en el nombre de jesús mi señor fuera para siempre salen todos de ahí en el nombre de jesús su garganta en su pecho nada nada ay gracias gracias señor ay ahora ay 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 salió hermano todo ya me salió ha salió todo hermano gloria a dios amen gloria a cristo hermano gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria al nombre lo que ven en este video en este video le hablo a todos ustedes hola ahorita hablo a ti que durante el video hay que valorar y amar a jesucristo pero más que más que más que a nadie porque él se lo merece él hizo una obra completa en la cruz del calvario completa salvación liberación sanidad todo antes de jesucristo todo hay que entregarse herramientas a jesucristo llamarlo a él agradarle a él todas las cosas que tragamos es digno y no se acostumbren a aguantar enfermedad y esas cosas que es uno de 19 de dios la verdad que hay demonios atacando a la gente desde esa cuenta desde esa cuenta como esta hermana ya hermano ya no sé esa cosa que sentí ese aire fuerte que no me me oponí no podía salir ha salido ahí de total cuando cuando se repitió que salga ahí se sentía trancado hasta que salió salió hermano es que la clave es que nosotros en Cristo de su hermana no dé vergüenza el pasado mi hija también ya salió hermano bueno ya salió se aprendió un poco de cosas ahí porque salió así el pasado cometió muchas barbaridades en el pasado pero pasado el pasado ya no dé vergüenza y hay que decirlo esa razón usted no decía esa parte esa parte de muerte antes que la que ya supiera por no no conocer la palabra por no conocer al señor por lo ignorar por ignorar todos estábamos así aquí yo no te digo a nadie porque todos estábamos así metidos pero bueno que cuando hace la liberación la gente que digan que digan todo lo que pueden decir porque la cosa que van a ofrecer al señor porque todas esas cosas entran demonios y para bien de la persona que es libre pues de todo decirlo yo me olvidé hermano de verdad de todo y después haciendo memoria el Espíritu Santo me comenzó a poner porque yo no me sentía bien mi estómago siempre me hacía burbujas me comenzó hasta recordar todo lo que faltaba estaba en mí tenía que sacarlo renunciar gracias gracias a Jesús por liberar esta mujer el señor mi rey para la opción de usted estamos para tu hora y gloria el señor que estamos en el testimonio de ti tú lo mereces Jesús gracias a Dios por haber liberado a todos nosotros nos libera tú eres bueno Jesús tú eres bueno para bueno padre tú eres bueno y para siempre es tu misericordia gracias gracias Señor gracias Capito Dios gracias Señor y Padre en el nombre de Dios amén gracias